Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube Fiamamo y hoy he titulado este devocional, Cuida tu corazón, Proverbios 24 30 al 34. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he aprendido en mi camino espiritual, la importancia de cuidar nuestro corazón. Nuestra vida puede estar llena de desafíos y obstáculos, pero si construimos un corazón fuerte y lleno de amor, estaremos mejor equipados para enfrentar cualquier situación. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones, las decepciones y las distracciones del mundo, lo cual puede alejarnos de la paz y la felicidad que tanto anhelamos. Por eso, es fundamental recordar que debemos regar nuestro corazón todos los días con cosas positivas. Quizás te preguntes cómo se hace eso. Pues bien, aquí te comparto dos herramientas poderosas, la palabra de Dios y la oración. Estos dos pilares nos brindan alimento y fortaleza espiritual, nos guían en momentos de confusión y nos ayudan a mantener un enfoque positivo en medio de las dificultades. La palabra de Dios es como agua que refresca y limpia nuestro corazón. Nos enseña el amor incondicional, la compasión y nos recuerda que somos amados y valiosos. Por otro lado, la oración es como un diálogo íntimo con Dios, en el que podemos desahogarnos, encontrar consuelo y recibir dirección. No olvidemos que nuestro corazón también necesita protección. Así como un jardín cuida de sus flores, debemos evitar que nuestro corazón se llene de espinos como el rencor, la envidia o el resentimiento. Debemos cultivar el perdón, la gratitud y la comprensión hacia los demás. Al hacer esto, nuestro corazón se llenará de amor, paz y alegría, y se convertirá en un lugar acogedor para nosotros y para quienes nos rodean. Un corazón lleno de amor es capaz de transformar situaciones negativas en oportunidades de crecimiento y de impactar positivamente en el mundo. Para concluir, te animo a que cuides y riegues tu corazón todos los días. No permitas que los espinos se adueñen de él. Enfócate en la palabra de Dios y fortalece tu relación con él a través de la oración. Verás cómo tu vida se transforma y cómo irradias amor y paz a tu alrededor. Soy como ese jardín descuidado, o tal vez como el campo y la viña abandonado con espinos, cubierto con ortigas y con su muro de piedra derribados. El dueño es perezoso y carece de entendimiento. Clama el corazón cuídame, riegame, no me abandones y se llene el corazón de todo menos de mí de Dios. Fiamma Mendoza. Gracias por escuchar hasta el final, Dios te bendiga. Gracias por leer y que tengas un maravilloso día. Gracias por ver el video.